La historia del papel es parte de la historia de la humanidad. En papeles se imprimieron las primeras biblias, en papeles también llegaron los primeros diarios a la gente, e incluso en papeles están impresos los billetes de los diferentes países. Pero lo más importante de todo es conocer cómo es el proceso a través del cual se fabrican los papeles. ¡Suscríbete al canal!